Reporte 100 Bueno, es el político más formado que tiene ahorita la 4T como aspirante a la presidencia de la República Ha demostrado en el Senado de la República sus cualidades políticas El 80% de las reformas constitucionales de la cuarta transformación del presidente López Obrador Fueron sacadas y aprobadas por unanimidad de los grupos parlamentarios Eso se debe a que Ricardo Monreal tiene muy buena mano izquierda, mano derecha Es un hombre que dialoga, que acuerda, que hace consensos y es el más preparado Yo digo que Ricardo Monreal de las corcholatas, que no nos gusta el término Es el hombre más capacitado, más formado, académica, política y de gobernanza Y aun cuando le sacó al presidente en el Senado la reforma para que las Fuerzas Armadas continúen hasta 2028 En labores de seguridad pública, sigue sin mencionarlo como corcholata Lo mencionó ahí de pasada junto con Noroña hace unos días Pero en realidad el presidente López Obrador tiene preferencia clara por una de ellas Por Claudia Sheinbaum Por Claudia Sheinbaum Tiene todo el derecho el presidente López Obrador De promover y de tener una afinidad, incluso una simpatía por Claudia o por Adán Augusto Pero eso pesa en el sistema político mexicano En un sistema presidencialista pesa mucho Sin embargo nosotros pensamos que la última palabra la va a tener el pueblo de México Y nosotros pensamos que Ricardo Monreal no ha tenido el trato que merece en la 4T de parte del presidente López Obrador Porque Ricardo Monreal ha sido un aliado leal del presidente desde hace más de 25 años Ha estado más en las malas que en las buenas Lo ha acompañado en todas las batallas Fue el primer gobernador de izquierda en 98 Siendo Andrés Manuel el presidente del PRD Y juntos el monrealismo y el López Obradorismo construyeron a Morena Con todas las fuerzas de izquierda democráticas y progresistas del país Logramos ganar la presidencia de la república Y me parece que el hecho de que lo hayan descartado desde un principio Y que preferentemente se mencione y se enaltezca más a una de la Claudia Sheinbaum por encima de los otros dos compañeros Que cualquiera tiene el mérito Pero dejando a un lado a Ricardo Tiene un propósito político Que era dejarlo como invisibilizado No ponerle como una manta por encima No volteen a ver a Monreal, nada más tengo tres Para que me, que tienen derecho a hacer ¿Cómo se sentirá Marcelo Ebrard en esa lógica? Porque digo, Marcelo Ebrard Me dice usted el favorito del presidente La favorita del presidente es Claudia Sheinbaum Y tiene todo el derecho el presidente No estoy criticando eso Marcelo cedió la candidatura presidencial en 2012 A Andrés Manuel López Obrador También tendrá argumento a decir Oye, pues ya me toca a mí también Pues yo creo que nosotros pensamos que más que reciclar el tapadismo Ahora es el corcholatismo Pasamos del tapadismo Ahora es el corcholatismo Y el presidente finalmente Su opinión pesa mucho Pero, pero Aquí viene el asunto Nosotros queremos seguir su ejemplo Queremos que la elección interna Para seleccionar al candidato de Morena O candidata No sea por encuestas Porque ya no la aplicaron en 2017 En 2017 Ricardo Monreal Ganó la ciudad en todas las encuestas Menos en la de Morena Y además ahorita no hay piso parejo Porque está muy chueco el piso No tenemos las ventajas que tiene Ser mencionado permanentemente en la mañanera Y estar exponiendo en la mañanera Y recibir los halagos del presidente Y por otro lado Pues prácticamente olvidado allá Como en un rincón En donde además nos avientan Toda una maquinaria de bots y demás En redes sociales en contra En donde la idea era Ver hasta donde resistíamos Y tal vez dijeron Bueno, Ricardo Monreal Este, con esto ya no va a tener Posibilidades de ser presidente de México Pero se equivocaron Porque Ricardo Monreal Ahorita representa Un 12, 15% Eso si uno hace las cuentas Es como si fuera El Partido Verde El PT o el Movimiento Ciudadano Juntos Y eso que hicieron todo Para que Ricardo Monreal No brillara Pero él brilla solo Nosotros lo que deseamos Que haya una competencia democrática Y les decimos A ver ¿Cómo fue electo Gustavo Petro Y Gabriel Boric Allá en esos países En Chile Y en Colombia? Bueno, por una elección primaria Y en el caso de México El presidente López Obrador Y Marcelo En su momento en el 12 Como bien dices Se sometieron a una encuesta Que no estaba en el Estatuto del PRD Ese método Lo propuso Marcelo Con Manuel Camacho Y no estaba en el Estatuto del PRD Es decir Hubo un acuerdo político Nosotros queremos Que haya un acuerdo político En Morena Para que no sea por encuesta Sino que haya debate Entre los que aspiran A ser presidentes Que presenten sus propuestas Que por cierto Ninguno de los aspirantes Han presentado Ni una sola Idea política Propia Y Ricardo Morena Está presentando Al menos propuestas Para ir discutiendo ¿Eso lo decide El Consejo Nacional de Morena? Lo decide La Comisión Nacional de Encuestas Y la Comisión Nacional de Elecciones Sí Será ratificado En el Consejo Nacional En donde lo preside El gobernador Ahí voy con el tema De Alfonso Durazo Alfonso Durazo Es parte de Todo este entramado Para que Claudia Chainbaum Sea la candidata Presidencial De Morena El papel Que él está Como presidente Del Consejo de Morena Bueno Ahora sí Que son muy institucionales Siempre han aprendido A ser muy institucionales Ciertos políticos De Morena Que vienen Del viejo régimen Como Alfonso Y nosotros también venimos Pero nosotros siempre estuvimos En el lado democrático Yo en la corriente democrática En contra Del partido de estado Y nunca siguiendo la línea El problema Del régimen Político mexicano Es el presidencialismo ¿No? Sí, pero Durazo Es parte de esta estrategia Del presidente Para imponer a Chainbaum Bueno Todos van a Finalmente todos Se van a ir alineando ¿No? Se están alineando Es claro ¿No? Es muy claro Cómo se están perfilando Las cosas Pero no nos preocupa eso Este Independientemente de eso Nosotros pensamos Que tiene que haber Una elección primaria En donde Si Morena Y el presidente López Obrador Siempre estamos apelando Que el pueblo participe Porque lo mismo Hicimos Una Una elección O una consulta popular Para cancelar La inversión Del nuevo aeropuerto ¿No? O sea Se consultó al pueblo Luego Para aquí La cervecera de Mexicali Se consultó al pueblo Para ver si se invirtió O no Pues que no se invertía El pueblo dijo que no Luego la revocación De mandato Y nos dimos un pleitazo Con el INE Tremendo Para que hubiera casillas Nos gastamos mil millones De pesos Para que el pueblo Participara en la ratificación Del presidente Y ahora no quieren hacer En la decisión más importante De Morena Que participe el pueblo En una elección democrática O en una consulta Organizada por el INE Porque una encuesta No es Un método democrático Una encuesta Es un ejercicio Demoscópico Estadístico Nosotros queremos Que el pueblo de México Con su voto Con su libertad Diga quién debe ser Después de escuchar Las propuestas El que abandere Unas primarias Entonces Unas primarias Lo que están proponiendo Son las primarias Donde vote todo el mundo No únicamente simpatizantes O no únicamente militantes De Morena No todo el mundo Como dice el presidente Que el pueblo decida Quién va a ser el candidato De Morena A la presidencia de la república Ayer el presidente Destapó 43 de la oposición 43 nombres De posibles candidatos De la oposición Este Puede ser el 44 Ricardo Monreal No El presidente se divierte Con la oposición Porque muerden siempre El anzuelo El presidente Es muy hábil Y su mañanera Es una manera De ocupar La conversación pública Y lo hace magistralmente En verdad Y luego se enganchan Este No Yo creo que Vamos a vivir Tiempos inéditos Pero es opción Para Ricardo Monreal Aceptar una candidatura De algún partido Oposición No estamos ahorita En ese tema Estamos Seguimos insistiendo En Morena Vamos a insistir Hasta la medida De nuestras fuerzas Como dice Ricardo Hasta los límites De nuestra dignidad Porque ahí va a estar MC muy Muy dispuesto Me imagino Pues más que partidos Nosotros nos vamos a aliar Con los ciudadanos Nuestros mejores aliados Son los ciudadanos Por eso estoy aquí en Sonora Son los que ven En Ricardo Monreal Un cambio de ruta Para consolidar La transformación del país Porque nosotros Nosotros ofrecimos En el 2018 Reconciliar a México Ofrecimos Abatir la inseguridad Y pacificar al país Y no tampoco Lo hemos logrado Ofrecimos acabar Con la pobreza Y tampoco Hemos acabado Con la pobreza Por el contrario Va a haber 5 millones De mexicanos Más en pobreza Ofrecimos Nosotros que hubiera Crecimiento económico Y desarrollo Y garantía Para las inversiones Y tampoco Lo hemos conseguido Es decir Necesitamos un cambio De ruta Para cumplir Lo que el pueblo De México Votó en el 18 Y que sigue siendo Un proyecto deseable Estamos platicando Con Alejandro Rojas Díaz Durán Consejero nacional De Morena Y promotor De la candidatura Presencial De Ricardo Monreal Alejandro Ahorita usted me decía Yo estuve en el PRI Me dice usted En la corriente democrática Si me dice Que usted perteneció A la corriente democrática Al lado de Ingeniero Cárdenas Y de Porfirio Durazo no estaba En la corriente democrática No Durazo trae la escuela Vieja del PRI De la disciplina Aquí en Morena No se mueve nada Si Durazo no decide No lo decide Él mismo Este Les va a permitir Durazo que haya Este Gente de Morena Que apoya Ricardo Monreal Es decir Hay monrealistas En Sonora A quien me puede citar Bueno No quiero dar nombres Van a aparecer Los voy a meter Ya en Facebook En estos días Si Porque me estoy reuniendo Con ellos No Nosotros ya luchamos Si los mencionas Los va a poner Los va a poner En su muerita Durazo O algo así Ya luchamos Con el monstruo De hace 30 años Contra el partido De estado De aquella época Nos éramos muy jóvenes Y los derrotamos En el 88 A esa vieja escuela Y también los derrotamos En el 18 Porque nosotros Somos fundadores De Morena Pero además de eso Si sabemos Este Y queremos cambiar El régimen político Mexicano Pero dígame nombres De quienes están Coordinando a Morena Aquí en Sonora Nos invitó Jorge Luis Piña Y un grupo De académicos También Hay gente Microempresarios Hay gente Estudiantes Hay sociedad civil Hay organizaciones Hay mucha gente Interesada En buscar una nueva ruta Porque Morena Porque Morena Pareciera Que es muy grande Y si es enorme Pero Todo se está definiendo Ya en las cúpulas Y la gente Prácticamente Les puedo decir Que muchos De los que votaron En el 18 Yo Quiero Hago una metáfora Digo A ver Construimos un arca Que era el arca De Andrés Así le llamé En el 18 En donde Empezamos a subir A todos A las clases Medias A los micro Y pequeños Empresarios A los líderes Indígenas A Lili Tellez A todos A Lili Tellez A Lili Tellez A gente del PRI A gente del PAN Este Trajimos académicos Trajimos líderes Religiosos Este Intelectuales Gente de la cultura Incluso Un masacote Fue un gran movimiento Un masacote Con la esperanza De cambiar el régimen político Si Que paso Cuando empezamos La travesía A llegar al 18 Que nos hicieron ganar Todos ellos Empezamos A arrojarlos Por la borda A las clases Medias Los arrojamos A los tiburones Vino la pandemia A los micro Y pequeños empresarios Tampoco les dimos Apoyos A la gente del campo Les Este También les quitamos Apoyo Si no hay Como sustituir El apoyo Al campo Este Les quitamos Este A los doctores En la pandemia Estas instrumentales Y equipamiento O sea Fue una tragedia La pandemia Este En el sector educativo Este Hay todo un problema Porque no No encontramos Como Reformular un modelo educativo Acorde a los nuevos tiempos Del siglo XXI Este Nos peleamos Con los intelectuales A los científicos Los denunciamos Penalmente ETC ETC Entonces todos ellos Quedaron fuera Los que subimos Los bajamos Y los echamos A los tiburones Y también Lo más importante En el 18 Ofrecimos Reconciliar a México Ricardo Ricardo Monreal Está proponiendo La reconciliación Nacional Porque La disyuntiva Del 24 Es Continuar La polarización Política O Construir La reconciliación Nacional Para que México Realmente se pacifique Y que Tenemos que Revisar Y también Rectificar Decisiones De política Pública Por ejemplo Aquí Lo estamos sufriendo En Sonora La violencia Que se ha desatado En Sonora Y que está Increchendo Nosotros ofrecimos Pacificar al país Está claro Que la estrategia De seguridad Pública De abrazos No balazos No ha funcionado Vamos a terminar El sexenio Con más de 255 mil muertos Y 100 mil desaparecidos Tan solo en el gobierno De Calderón Y de Peña Hubieron Menos 234 mil En esos dos sexenios Vamos a terminar Con más muertos Que en los dos sexenios Anteriores Nosotros no queremos Seguir con esa política De abrazos No balazos Ni abrazos Ni balazos Que se aplique la ley Y revisar La estrategia De seguridad pública Ya lo ha planteado Ricardo Monreal Porque el Senado También tiene la facultad De revisar Y estamos revisando Y se va a revisar Toda Toda La estrategia De seguridad pública Porque la gente Lo que necesita Es paz Tranquilidad Inclusive Inclusive Para que lleguen Las inversiones Si no hay inversiones No hay desarrollo económico No hay generación de empleo No hay prosperidad No hay recaudación Y cómo vamos a financiar Los programas sociales Porque hay un compromiso Con los más pobres Hay que cumplirles Pero si no crece el país No va a haber manera De cumplirles Muy bien Alejandro Rojas Díaz Durán Consejero nacional De Morena Consejero político De Ricardo Monreal Del presidente De la Junta de Coordinación Política Del Senado Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Y cuando venga Ricardo Monreal Aquí está la puerta abierta No gracias Claro que va a venir Y muchas gracias Y va a ser presidente de México Claudia puede ser la candidata Adán puede ser el candidato Marcelo puede ser el candidato Pero el presidente será Ricardo Monreal Estará en la boleta En 2024 Gracias Alejandro Gracias Juan Que le vaya muy bien Reporte 100